Hola, hola mis princesas y príncipes del color, yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito, y en el video del día de hoy estaremos contestando preguntas de nuestros fans acerca del peróxido, así que espero que te guste este video. La primer pregunta es, ¿para qué sirve un peróxido? Aquí la respuesta vamos a completarlo un poquito mejor. Lo primero que tenemos que ver es, ¿qué es un peróxido o cuál es su composición química? El peróxido es básicamente agua oxigenada, contiene dos partículas de hidrógeno y dos partículas de oxígeno, es decir, su fórmula es H2O2. Este producto para nosotros como estilistas funciona como un activador de procesos químicos. Si nosotros lo mezclamos con tinte, nos va a ayudar a oxidar los pigmentos del mismo, es decir, a darle color al cabello, pero también nos va a ayudar a que el mismo producto brinde aclaramiento. Por otra parte, si nosotros mezclamos el peróxido con decolorante, nos va a ayudar precisamente a que los ingredientes del mismo aclaren o extraigan los pigmentos naturales o cosméticos que se encuentran en el cabello. Es importante recordar que si hablamos de peróxido, estamos hablando de un químico y por lo tanto tiene reglas para utilizarse. Por ejemplo, si nosotros mezclamos el peróxido con tinte, en el caso de Kool la fórmula es 1 más 1,5, es decir, 90 mililitros de tinte con 135 mililitros de peróxido. Y en el caso del decolorante es 1 más 3, es decir, 30 gramos de polvo más 90 mililitros de peróxido. La segunda pregunta es, después de preparar un tinte, ¿cuánto tiempo tengo para usarlo? Ah, quizás digas, esa pregunta es de peróxido, sí. Ahí lo que nos está preguntando nuestro fan es, ya una vez que tú mezclaste el tinte con el peróxido, ¿cuánto tiempo dura activo? Y esta respuesta no es tan fácil de contestar porque va a depender del volumen de peróxido que tú estés utilizando. Recuerda que manejamos diferentes volúmenes, 10, 20, 30 y 40 volúmenes. Si el tinte está mezclado con peróxido de 10 volúmenes, su tiempo de vida, podríamos decir así, o el tiempo que es útil la fórmula, es de una hora con 30 minutos. Si está preparado con peróxido de 20, entonces la fórmula va a tener menor tiempo de vida, es decir, tiene una hora con 15 minutos. En el caso del peróxido de 30 volúmenes, solo durará activo una hora, y en el caso de 40 volúmenes, 45 minutos. Es importante que recuerdes que el peróxido de 40 volúmenes jamás lo vamos a utilizar para piel cabelluda. La siguiente pregunta que nos realizan es, ¿cuál es el peróxido ideal para cubrimiento de cana? Y esta respuesta ya la hemos visto en algunos otros videos, pero no pasa nada, hay que recordarlo. Cuando nosotros hablamos de un cabello canoso, podemos tener básicamente dos opciones. Ya sea un cabello que es 100% blanco, o tenemos la otra opción, todavía hay cabellos oscuros y cabellos blancos, sin importar el porcentaje. Para el caso de un cabello 100% blanco, que no tiene ya ni un solo cabellito oscuro, podemos utilizar nuestro tinte con peróxido de 10 volúmenes, y quedará divina la coloración. Sin embargo, si tenemos variedad entre cabellos oscuros y cabellos claros, nosotros vamos a hacer la fórmula con peróxido de 20 volúmenes. ¿Por qué? Porque de esta forma los cabellos oscuros se van a poder aclarar, y los cabellos claros, es decir las canas, se van a poder oscurecer, quedando una coloración uniforme. No olvides que cuando hablamos de cubrimiento de cana, el tiempo de pose siempre será de 45 minutos. La siguiente pregunta me resulta muy interesante. Dice aquí que ¿por qué los peróxidos tienen un porcentaje? Esto es la verdad algo muy sencillo. Prestemos atención a nuestros empaques. Tú vas a poder ver que el peróxido de 10 volúmenes trae una leyenda que dice 3%. Por ejemplo, en este caso el porcentaje únicamente nos está representando la cantidad de peróxido de hidrógeno que ha sido diluido en un litro de agua. Esto es importante que nosotros lo sepamos, porque en algunas ocasiones podemos llegar a visitar otras regiones, y así es como lo expresan, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos o Europa. La equivalencia del de 10 volúmenes es 3%, el de 20 volúmenes es un 6%, 30 volúmenes 9% y 40 volúmenes 12%. Recuerda también que mientras mayor sea el porcentaje de concentración de peróxido de hidrógeno, va a ser mayor el aclaramiento. Pero también tenemos que tener cuidado, porque recuerda que los peróxidos con volúmenes muy altos o porcentajes muy altos se tienen que trabajar con cuidado cuando estamos con un cabello delgado o maltratado. La siguiente pregunta dice, ¿Con qué peróxido me recomiendas utilizar un tinte negro? Esto es muy sencillo. Cuando nosotros apliquemos tintes oscuros, la recomendación es que lo hagamos con peróxido de 10 volúmenes, ya que no necesitamos dar aclaramiento al cabello. Pero ojo con esto, estamos hablando en específico del tono negro, que por cierto en Kool tenemos variedad de negros, como el negro normal, negro azulado o el nuevo negro violeta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero nada más aplicar un retoque de color? Ahí recuerda que también vamos a utilizar el peróxido de 10 volúmenes para las partes que ya han sido teñidas, porque tenemos una regla en colorimetría que dice que tinte no aclara tint. Por eso en las partes nuevas o donde tenemos el cabello natural, utilizamos peróxidos de 20 o 30 volúmenes para obtener aclaramiento, y en lo demás vamos a aplicar 10 volúmenes para que usemos la técnica que se conoce como tono sobre tono. También el peróxido de 10 volúmenes es el que se sugiere utilizar cuando vamos a hacer matizaciones, ya que este tipo de peróxido, además de que tiene larguísima duración, como ya vimos en la pregunta anterior, también es el único que activa al 100% las moléculas del color. Entonces vamos a tener colores muy intensos y duraderos. La siguiente pregunta es ¿cuántos niveles de aclaración tiene el peróxido de 30 volúmenes? Aquí podemos hacer un repaso rápido. Recuerda que cuando nosotros mezclamos con tinte el peróxido, va a tener distintos niveles de aclaración. Lo primero que tenemos que hacer es dividir el cabello en dos partes. La primera parte va a ser el primer centímetro de cabello, y lo vamos a conocer como PNC o primer nivel de crecimiento. También le podemos llamar de manera coloquial raíz, aunque sabemos que esto no es lo correcto. Después de ese primer centímetro, centímetro y medio de cabellito, tenemos lo demás del largo que se conoce como medios a puntas. Siempre un tinte va a aclarar más en la zona del primer nivel de crecimiento, porque ahí la temperatura es mayor, a diferencia de lo que tenemos de medios a puntas. Por ejemplo, en el primer nivel de crecimiento, la temperatura del cabello oscila entre los 36 y 37 grados. Por eso siempre ahí vamos a obtener mayor aclaramiento. El peróxido de 10 volúmenes mezclado con tinte en primer nivel de crecimiento da un nivel de aclaramiento y de medios a puntas, ninguno. El peróxido de 20 volúmenes en primer nivel de crecimiento aclara dos tonos y de medios a puntas, únicamente uno. Contestando la pregunta que nos realizaron, el peróxido de 30 volúmenes en crecimiento aclara tres tonos y de medios a puntas, sólo dos. En el caso del peróxido de 40 volúmenes, ya dijimos que no lo vamos a aplicar en primer nivel de crecimiento. Así es que de medios a puntas, sólo aclara tres tonos. Y por último, quiero contestar esta pregunta que dice, ¿cuál es el mejor peróxido? Obviamente, el mejor peróxido es el de cool, pero creo que entiendo un poco tu pregunta. El mejor peróxido que tú puedes utilizar va a depender de un buen diagnóstico, porque tanto el de 10, 20, 30 o 40 volúmenes tiene diferentes funciones. Por ejemplo, ya hablamos que para cobertura de cana, se recomienda el de 20 volúmenes. Para aplicar un tinte negro en un cabello que no tiene canas, el de 10 volúmenes. En lo personal, yo soy muy fan de utilizar, por ejemplo, el peróxido de 20 y 30 volúmenes para las decoloraciones, pero todo depende de hacer un diagnóstico correcto. Mis princesas y príncipes del color, espero que les haya gustado este video del día de hoy y que les haya parecido súper entretenido. Háganme las preguntas que quieran sobre temas de colorimetría aquí abajo en las cajitas de comentarios para que después hagamos un video similar a este. Yo soy Víctor Esquerchili, tu técnico favorito, y espero que ya nos estés siguiendo en TikTok como Cool Latinoamérica. Nos vemos pronto. Bye.